Felicidades Sebastián, ganaste tu primer partido y eso es muy importante para ti. Sí, muchas gracias, fue muy importante. ¿Y cómo te sientes con el Manta? Creo que el Manta es muy bonito, si no hay viento como hoy. Hoy en día fue un poco viento y hay mucho aire, así que creo que hoy hay muy buenas condiciones. ¿Y cómo te sientes en Manta? Me siento genial, está cerca del océano, la gente está bien, hay un buen weather, todo es muy bonito. ¿Y tu objetivo en esta semana en el torneo? Sí, por qué no. Qualificé una ronda y ahora quiero más.